Desde hace casi 20 años preside el patronato de una entidad centenaria en la ciudad a la que llegó para impulsarla tras más de 50 años trabajando en Asturiana de Zin. Nací en Evilés, soy evilesino y esta escuela la sientes como si fuera una hija tuya. Fue jubilarme en la fábrica y empezar ya aquí volcado. Ella estaba un poquitín en lo de los problemas que teníamos aquí, que los vivíamos y todo esto, pero además me dio mucha pena porque esta fue una escuela que funcionó ya hace 144 años, dirigida especialmente y específicamente a las clases menos dotadas. A sus 83 años vive Pori para la cultura y la educación de la ciudad. Asegura que Artes y Oficios le mantiene activo. Luis ha conseguido convertir la institución en un emblema de Avilés y abrir sus puertas a la ciudadanía. Aquí estamos porque está a disposición del pueblo de Avilés. Últimamente hicimos aquí ya cinco exposiciones del Ministerio de Defensa. Mañana pues de cualquier otra sociedad con raíces aquí, y aunque no sea de aquí lo mismo, estamos dispuestos a hacer el nombre. Luis es el hombre de la sonrisa eterna, presente en todos los actos culturales y sociales que se celebran en Avilés y Comarca asegura que ella piensa que más pronto que tarde tocará descansar. Tengo que pensarlo porque ya tengo bronca de mis hijos, que papá no sé cuánto, papá que no sé qué, bueno, están todo el día dándome la tabarra, ¿sabes? Un avilésino de referencia al que no le deja de sonar el teléfono, y que recorre cada día con orgullo las calles de una ciudad que lo vio nacer y lleva muy dentro.